...del Presidente de la República de Honduras, José Manuel Zelaya. José Manuel Zelaya. Pueblo Bolivariano. José Ramón Machado de Cuba. Ante todo, el saludo del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. ¡Que viva Fidel! El saludo de su presidente Raúl Castro. ¡Viva! La Revolución Cubana hace apenas unos días cumplió 50 años de resistencia, de gallardía, de enfrentamiento frente al imperialismo y a todas las vicisitudes que se le han impuesto. Y la Revolución Bolivariana, que hoy cumple 10 años, cumplirá también 50 años, porque será el mandato de ustedes, del pueblo bolivariano, de las mujeres, los hombres, de todos los venezolanos que saben apreciar lo que ha sido esta revolución, que conocen la trayectoria, el trabajo, la dedicación del presidente, el comandante Hugo Chávez, al cual felicitamos una vez más y les deseamos a todos el triunfo como merecen en el próximo referendo. ¡Felicidades en nombre de todo el pueblo de Cuba, de su solidaridad eterna, patria o muerte, ¡venceremos!